Están sintonizando Radio Rumanía Internacional Top musical Muy buenas noches y bienvenidos a un nuevo encuentro con el Top musical de Radio Rumanía Internacional Soy Prisita Pana y me alegro mucho por estar nuevamente aquí con vosotros Otra semana más ha pasado volando y ha llegado el sábado Solo nos falta la mejor música para disfrutar de este maravilloso fin de semana Antes de escuchar las tres canciones más apreciadas de la semana quiero agradecer a los oyentes que han enviado las preferencias musicales para poder realizar esta edición Muchísimas gracias Damos inicio al espacio musical de hoy con la tercera posición en la que se ha situado el famoso grupo Moldavo Carlas Drinks con su éxito más reciente titulado Simple y Fácil que os propongo escuchar en los minutos siguientes Music Music Mozambique Paz 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 ¡Gracias! 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 Acabamos de escuchar al grupo Carlas Dreams situado en el tercer puesto de la clasificación. Coordinamos con una artista oriunda también de la República de Moldavia que acaba de estrenar un nuevo sencillo denominado La Chica del Espejo, tema que se basa en una historia real, personal, inspirada de... ...por la propia artista. La Chica del Espejo es su experiencia, amor, aceptación, pero de modeste. ...sobre el poder de seguir adelante, indistintamente de los obstáculos. Con esta canción Nicoleta Nuca ocupa el segundo lugar del ranking. Vamos a escucharla ahora mismo. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Las canciones folclóricas son parte de nuestra historia, definen nuestra esencia y nuestra cultura. Escuchemos al final de nuestro programa de hoy a Feli, la ganadora de esta edición del top musical. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!